En la lucha de Rating Televisivo Televisión Azteca y Televisa constantemente buscan lanzar nuevo contenido para derrotar a su contrincante y colocarse como la reina indiscutible. El pasado 13 de agosto se estrenaron dos de los programas más exitosos de la televisión mexicana, Reto 4 Elementos de Televisa y Hexatlón de Televisión Azteca. Actualmente, la televisora de la Jusco ha sabido jugar mejor sus cartas y ha logrado ganarle a la empresa de San Ángel, pues se adelantó a posicionar los programas deportivos en la televisión abierta, lo que le ha permitido cosechar el éxito. Según información de Nielsen y Bope, empresa que se dedica a la investigación de audiencias, Televisión Azteca rompió récord en su edición anterior al alcanzar los 12. 4 millones de televidentes. Por su parte, Reto 4 Elementos, registró alrededor de 3 millones. Ahora, de acuerdo con el portal La Silla Rota, el conflicto entre las televisoras parece que se ha extendido hasta las demandas, pues un alto ejecutivo de la televisora de la Jusco, denunció a través de sus redes sociales un supuesto boicot por parte de Televisa contra su exitoso reality. A través de su cuenta de Twitter, Alberto Ciurana compartió una imagen de la demanda, y acompañó la publicación con un tuit. El día 24, arroba Azteca y yo iniciamos el camino legal para que las autoridades encuentren y castiguen a los responsables del aqueo contra nuestros conductores. Sin duda, el conflicto entre las televisoras está llegando a situaciones críticas, por lo que esta demanda parece ser solo el inicio de una larga batalla. ¡Gracias! ¡Gracias! .